Muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Espero que se encuentren bien. Les habla el profesor Bastián Moya y en esta actividad vamos a retroalimentar la clase número 15 sobre la reforma agraria y la unidad popular, el gobierno de la unidad popular. Para ello vamos a analizar las preguntas que aparecían en la actividad y sus potenciales respuestas. Bueno, la primera pregunta relativa a la reforma agraria disponía a lo siguiente. En base a la lectura de las páginas indicadas, ¿cuál era la principal característica de la propiedad agraria antes del gobierno de Fremontalba? Bueno, en Chile la tenencia de la tierra estaba vinculada a las personas en forma familiar, es decir, la tierra se iba traspasando de generación en generación en manos de las mismas familias. Lo que traía como consecuencia una fuerte concentración de los terrenos agrícolas en favor de unos pocos. De esta manera, el 86% de la mejor tierra pertenecía a pocas familias y solo el 5,2% estaba en manos de los campesinos. Bueno, este era el principal problema que existía antes del gobierno de Fremontalba, que la mayoría de las mejores tierras, como vemos en la presentación, el 86% pertenecía a pocas familias. Y solo el 5,2% estaba en manos de los campesinos. Luego, la segunda pregunta disponía, ¿cuál fue el objetivo de la reforma implementada durante el gobierno de Fremontalba? ¿Y cuál fue la diferencia en cuanto al funcionamiento de expropiación de terrenos con la reforma implementada durante el gobierno de Allende? Bueno, con el gobierno de Frey se realizó una fuerte promoción para que parte de la tierra pasara a manos de campesinos para que las trabajaran, con el fin de mejorar la producción y, a la vez, aumentar el nivel de vida de los campesinos. En la práctica, funcionaba a través de la Corporación de Reforma Agraria, CORA, se encargaba de evaluar los terrenos a dividir, llevando a cabo la expropiación masiva de terrenos que excedieran las 80 hectáreas básicas o cultivables. La diferencia con el gobierno de Allende, con la reforma, fue que durante el gobierno de Salvador Allende, este proceso se hizo más radical, elaborándose una reforma a la ley que permitía la expropiación de predios de menos de 80 hectáreas. Si estos estaban siendo mal, utilizados. Es decir, la principal diferencia entre la reforma agraria durante el gobierno de Frey y de Allende era que en el gobierno de Frey solo se podían expropiar aquellas tierras que excedían las 80 hectáreas básicas o cultivables, mientras que a través de la reforma, en el gobierno de Salvador Allende, se podían expropiar predios de menos de 80 hectáreas si estos estaban siendo mal utilizados. La tercera pregunta era, ¿cuáles fueron las principales consecuencias de la reforma agraria? Bueno, la principal consecuencia de la reforma agraria era que la tradicional hacienda colonial desapareció, y ya en el año 1972, solo el 3% de las propiedades poseían 80 hectáreas. Este importante cambio llevaba a la inclusión de los campesinos como nuevos actores sociales. Bien, ahora pasamos al gobierno de Salvador Allende. Y en la cuarta pregunta disponía, el gobierno de Salvador Allende se caracterizó por tener una activa participación en la economía del país, por lo cual el Estado tuvo un importante rol en la propiedad de las empresas, lo que produjo un importante crecimiento económico para el país en su primer año. Debido a esto, el gobierno de la Unidad Popular planteó tres áreas económicas clave para definir la participación del Estado en las empresas. Menciona y explica estas tres áreas importantes que planteaba el gobierno de Salvador Allende. Bueno, como apareció en el texto, una primera área importante era el área social, integrada por todas aquellas empresas que eran clave para los intereses del país y que por lo tanto debían pasar a ser propiedad absoluta del Estado. Una segunda área importante era el área mixta, empresas en las que el Estado era el dueño mayoritario, pero en donde también habían dueños privados, pero que eran minoritarios. Y por último estaba el área privada, que correspondía a pequeñas empresas que tenían poco capital y donde los dueños eran totalmente privados. Bien, la quinta pregunta era disponida. Una obra importante del gobierno de Salvador Allende fue la nacionalización del COVID. Según lo he leído en la página del texto de estudio, ¿cómo se desarrolló la nacionalización? Bueno, la nacionalización se desarrolló, como muchos de ustedes bien contestaron, a través de una reforma constitucional apoyada unánimamente, es decir, por todos los miembros del Congreso, dictándose una ley que expropió las empresas de capitales norteamericanos que controlaban los yacimientos de Chukicamata, El Salvador y El Teniente. Bueno, este proceso se llevó a cabo a través de una reforma constitucional, en el cual se apoyó unánimamente por el Congreso, es decir, por todos los miembros que estaban participando. Y por último, esta era una pregunta de reflexión y de opinión. Disponía Allende criticaba duramente la política de intervencionismo de Estados Unidos en asuntos internos de países americanos, debido a que cada país tiene soberanía y autonomía para resolver sus asuntos internos. Según tu opinión, ¿es correcto que el gobierno de un país extranjero intervenga en la política o asuntos internos de otro país? Bueno, esta es una pregunta de reflexión, por lo cual no hay una respuesta correcta, pero concuerdo con muchos de ustedes que respondieron que no es correcto que otro país intervenga en la política o asuntos de un país en específico, debido a que cada país tiene su autonomía, su soberanía, para decidir cómo resolver sus asuntos internos. Y bien, con eso concluimos la retroalimentación de la clase número 15. Espero que todos se encuentren muy bien y sigan cuidándose en sus casas, y también sigan participando en las actividades de Google Forms que les enviamos semana a semana. Que estén muy bien, un saludo muy efectuoso y mucho éxito.